...de la isla que César crea en el año 53, una vez, se la reservó para el director de Filateria, una vez que César fallece, de la Zarote, y en el otro lado, la imagen de César Magnaria, una relación de intensidad y de, yo creo que... ...que tanto hace y que tanto sigue haciendo, para seguir colaborando, todo en la misma vida. Una, dos y tres, vamos tirando por favor. Gracias.